Hola gente de Youtube, bienvenido con un nuevo video para mi canal Y bueno gente, esta vez estamos con un nuevo videito de Creative Destruction Así es gente, y esta vez vamos a hablar sobre información Gente, sobre información que ha salido últimamente en Creative Destruction Y muchos están hablando de ella Y bueno gente, es que ya saben que dicen que van a salir un nuevo carro Va a salir el primer vehículo de lo que sería el Creative Destruction Gente, pero yo vengo a aclarar un poco sobre este tema Ya que muchos lo han explicado mal Y muchos quieren hacer como que esta información es original La verdad, cuando yo lo vi, pensé que era original la información Pero me informé un poquito más, me tomé el tiempo de buscar todas las pruebas Para ver si la información era verdadera Y bueno gente, me he dado cuenta de que esta foto, información no es verdadera O sea, si la han publicado varios grupos del Creative Destruction Pero no es oficial, ya que me he investigado y resolví de donde había salido esta foto Y la foto, la foto salió gente de un sitio, de una comunidad de Creative Destruction en Steam Donde pasan ideas al juego O sea, ideas que quieren que implementen al juego Y por lo que vi, esto lo que querían hacer es que sea el primer vehículo Tipo una bicicleta, como pueden ver Estaré dejando varias fotos de lo que sería la comunidad en Steam Y lo que sería la bicicleta Y bueno gente, no es oficial Si puede ser que tomen base de ese vehículo Para poder hacer un vehículo en el Creative Destruction Pero gente, no se emocionen tanto Puede que sí, puede que no lo pongan Pero ya les digo, esto no es oficial No es oficial que se vaya a hacer esta misma bicicleta Si pueden coger este tipo para hacer otra Pero ya les digo, no se inventen la cabeza Puede ser que salga, puede ser que no Así que ya saben gente Por el momento, a mi parecer es fake Esto no lo han anunciado oficialmente La gente del Creative Destruction No se habla del Creative Destruction Así que no me lo creo hasta el momento Así que nada gente Nada más vine a aclarar esta información Que mucho, la verdad es que están Muy hypeado con el nuevo vehículo Así que nada, les quería dejar esto Y bueno gente, espero que les haya gustado el video Si ha sido así, déjame tu like Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete!